Estamos con Oscar Palma, el Secretario de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Bueno, Oscar, comentanos un poco sobre la reunión que acaba de realizarse en la Agencia de Desarrollo con todos sus integrantes. Bueno, la verdad fue una importante reunión porque esta es la primera reunión que tenemos después de que la UNOVA ha tomado la presidencia de la agencia. Ya en la asamblea la universidad había hecho una propuesta de trabajo. Hoy lo que se ha presentado también es un punteo de actividades, no solo la propuesta en general, sino con actividades planteadas para lo que queda de este año y el año que viene, con lo cual creo que es muy enriquecedor que haya nuevas ideas, nuevas propuestas y todos estamos de acuerdo en que la agencia tiene que tener una actividad mucho más hacia afuera y como lo plantea la universidad creemos que es importante. Así que yo creo que fue una muy buena reunión. Cada institución ahora evaluará esta propuesta que hizo la universidad como para ya empezar a trabajar en las acciones concretas. Seguramente, no se trata solamente de continuar con lo que ya se venía haciendo que es muy bueno, sino también con tener nuevas ideas, incorporar nuevas instituciones. Exactamente, con la incorporación de nuevas instituciones que la universidad lo ha planteado. Nosotros desde la agencia ya era una cuestión que lo veníamos charlando. Esto también seguramente en las próximas reuniones va a haber una propuesta de cómo incorporar las instituciones. Cada una de las participantes van a tener su punto de vista. La idea es ampliarla a la agencia, tener vínculos con otras instituciones que aporten a este plan de trabajo que se va a llevar adelante en los próximos años. Así que creo que es importante también. Y bueno, hubo varios temas más que se han charlado. Que todo es tendiente a sumar, a tener más presencia la agencia. No solo a nivel local, sino también se charló y se habló sobre un alcance regional de la agencia como su nombre lo indica, como agencia regional de desarrollo. Así que se va a trabajar en ese objetivo. Bueno, Gastón Paz de Sociedad Comercio e Industria. Bueno, Gastón, una reunión importante como para iniciar un nuevo ciclo y continuar con el anterior. Siempre para adelante y con nuevos proyectos. Sí, bueno, Oscar ha sido muy explícito en su descripción de la reunión. Este nuevo año que se inicia con este cambio de comisión directiva apunta a esto. Bueno, muy bien que decía Oscar, de tratar de ver en esta agencia el concepto regional. Hay algo muy importante que vinimos hablando desde el principio de la agencia, que es organizar el observatorio territorial en términos de poder medir la actividad económica de Junín para poder así tener un diagnóstico más certero de todas las acciones o cosas que se van a hacer de aquí para adelante. Esto, bueno, es un compromiso que ya sí se ha asumido con todas las instituciones, con el saber hacer de la UNOVA. Creo que ahí estamos sentando las bases para que este observatorio territorial, insisto, de importante utilización para las acciones que se van a hacer sobre el futuro o sobre a qué rubro le vamos a dar más importancia medido objetivamente. Seguramente, nuevas metas que se van poniendo para de acá en adelante y bueno, siempre apoyando desde Sociedad Comercio e Industria a toda la gestión de la agencia. Bueno, claro, desde la Sociedad Comercio e Industria consideramos que este ámbito de la agencia es muy importante en términos de capital social, de podernos poner todos de acuerdo para poder diseñar y para poder apoyar todos los emprendimientos productivos que puedan ser posibles en la zona. Y bueno, también teniendo en cuenta de esto que tal vez hoy no se charló porque había otros temas, pero de seguir adelante con este plan estratégico que, insisto, junto con el Observatorio Territorial nos sirven para fijar los objetivos de Junín a años posteriores. Bueno, estamos con Guillermo Tamarit, el rector de la UNOVA. Bueno, Guillermo, comentámonos un poco sobre la reunión que se acaba de realizar con los integrantes de la Agencia de Desarrollo. Sí, bueno, aprobamos el balance de la anterior gestión, que tuvo un saldo, digamos, de equilibrio y después profundizamos el tema del plan de trabajo. Estamos tratando de tener por lo menos una agenda de un año de actividades y poder hacer una línea de tiempo en el cual, mes a mes, ir relevando las cuestiones. Fueron incorporados otros elementos como tema alrededor del tema de energía, de turismo, de horticultura, digamos, distintas preocupaciones que van llegando a distintas instituciones. Así que, bueno, esta tarea que supongo termina la próxima reunión es consolidar el plan de trabajo bianual y poniendo mayor énfasis en lo, digamos, en lo inmediato que es resolver la agenda de este año. Seguro, bueno, y me imagino para vos un nuevo desafío que hace poco que asumiste acá como presidente. Sí, pero, digamos, es una entidad, la Agencia de Desarrollo viene con un impulso muy fuerte y que, digamos, solo es, digamos, es más formal que otra cosa. La UNOVA venía participando. Por supuesto, es muy interesante que una universidad pueda también trabajar en este rol y lo hacemos con mucho gusto, pero, insisto, es dar continuidad a algo que ya se había construido socialmente. Seguro, bueno, y podemos decir que anteriormente, por el balance y por todo lo que se viene haciendo, la verdad que viene funcionando muy bien la agencia y tiene muchos proyectos, ¿no? Es un instrumento muy valioso, que no es común, además, que haya persistido en el tiempo y que cada vez tenga mayor vitalidad. De hecho, otro de los temas planteados es incorporar a más instituciones, mayores representaciones de los trabajadores, de la política, de otros sectores. Así que, digamos, es un balance muy bueno y con una muy buena perspectiva. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias.